Este film inició como un proyecto con baja expectativa y terminó convirtiéndose en la saga de terror de una nueva generación y la cual hasta hoy en día sigue en el gusto del público. No por nada ya se prepara el regreso a manera de reinicio. Estos son los datos curiosos de Salt o Juego Macabro. 1. En los comentarios del DVD, el director James Wan mencionó que la mayoría de las escenas de miedo que hay en el film provenían de pesadillas que tuvo él y Link Wittnell cuando eran niños. 2. La película contó con un presupuesto de 1.200.000 dólares y logró recaudar a nivel mundial más de 103 millones. 3. Todas las escenas del baño fueron grabadas en orden cronológico para hacer que los actores estuvieran más inmersos en sus personajes. 4. La película se filmó del 22 de septiembre al 11 de octubre del año 2003. 5. Es uno de los films de terror con más ganancias de todos los tiempos. 6. El director James Wan optó por no recibir un salario por realizar la película, pero sí un porcentaje de las ventas. Por suerte esto le resultó mucho más beneficioso. 7. La secuela de esta cinta fue aprobada para su producción el mismo fin de semana en que se estrenó. 8. James Wan crea que cada cámara ubicada en los distintos personajes demostrará sus emociones y personalidad. Por eso había una grabando en todo momento al Dr. Gordon y otra a Adam. 9. La preproducción de la película tomó solamente 5 días. Se filmó y editó en tan solo 18 días, grabando todas las escenas del baño en solo 6. Los actores no tuvieron tiempo de hacer ensayos. Todas las tomas de supuestos ensayos quedaron como el material final de la película. 10. El director James Wan no tenía la intención de hacer una saga de tortura con toques pornográficos. La serie comenzó a tomar esta ruta con el resto de secuelas, las cuales se volvió mucho más explícitas. 11. Charlie Closer tuvo solamente 3 semanas para componer todo el soundtrack de la película. 12. La marioneta de Jigsaw fue realizada totalmente por los creadores del film. Esta no fue comprada en ninguna tienda, ni tampoco es alguna otra marioneta alterada. 13. Cuando Amanda estaba buscando el celular en las tripas, estas no eran tripas realmente, eran úteros de puerco. 14. Originalmente se le dio una calificación a la película como exclusivamente para adultos, por lo cual se tuvo que editar removiendo algunas escenas muy fuertes para obtener una calificación para mayores de 18 años. 15. La actriz Shani Smith, quien interpretaba a Amanda, tuvo que grabar todas sus escenas mientras tenía gripa y una severa fiebre. 16. Originalmente se había planeado lanzar la película directamente a DVD, pero después de ver los comentarios positivos en las transmisiones de prueba, se optó por un lanzamiento común. 17. Danny Glover, completó todas sus escenas en tan solo dos días. 18. El film se volvió a relanzar en cines en el Halloween del 2014, esto por el festejo del décimo aniversario de su estreno. 19. El screenplay de la película fue escrito desde el año 2001, esto como una carta de entrada para Hollywood de James Wan y Link Winnell. Ellos filmaron una escena de la película con un muy bajo presupuesto, para demostrar el concepto, lo cual llamó la atención de Evolution Entertainment, quienes crearon el sello Twisted Pictures para poder lanzar la película. 20. En el film no hay escenas en exteriores, esto debido a que el bajo presupuesto no lo permitía. 21. La película tiene muchas referencias al cine de horror italiano del director Darío Argento. La fea marioneta es una referencia al film de Argento llamado Rojo Profundo de 1975. También el concepto de los guantes negros, que son utilizados por el asesino, es una referencia usada en todos los films de este director. 22. Es la única película de Saw en no ser filmada en Toronto, Canadá. 23. Este es el film debut de James Wan. 24. Sean Smith originalmente había rechazado el papel de Amanda, pero después de ver el corto grabado como demo para la compañía, decidió aceptar el papel. 25. La película hizo su debut en Sundance, donde se mostró la versión original sin cambios ni censura. La versión que todos conocemos es la adaptada al RR-rated, con las partes más fuertes cortadas, arreglos de sonido corregidos y cambios en los colores. 26. Las sierras utilizadas en el film eran muy sensibles y se rompían fácilmente. Por lo cual cuando se utilizaron para supuestamente romper las cadenas, se tuvo que hacer el movimiento muy suavemente para no romperlas. 27. En contraste a la mayoría de los films de horror, todas las víctimas que mueren son hombres. 28. El único cuerpo falso utilizado en la película es el del hombre quemado que está en el cuarto. El resto de cuerpos fueron interpretados por actores. 29. En los primeros borradores del guión, los personajes principales iban a estar atrapados en un elevador. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Esta segunda película de la saga es considerada como una de las mejores de la serie, tanto por los fans como por la crítica. Además de que llevó el concepto de Saw a otro nivel, creando un universo cohesionado que seguiría por varias entregas más. Estos son los datos curiosos de Saw 2 o Juego Macabro 2. 1. A muchos de los actores no se les dio el guión completo, faltándole a este las últimas 25 páginas. Esto para preservar el nivel de sorpresa del final. Solo los actores involucrados en estas secuencias lo sabían. 2. La película contó con un presupuesto de 4 millones de dólares, y logró recaudar más de 147 a nivel mundial. 3. Se necesitaron más de 120 mil jeringas para completar la escena del pozo lleno de estas, y se requirió de 4 días para cambiar todas las puntas por fibras, para que la actriz no se lastimara. 4. La película se filmó del 2 de mayo del 2005 al 6 de junio del mismo año. 5. Shawnee Smith estaba embarazada durante las filmaciones, pero ella lo mantuvo en secreto para todos, incluidos los directores y productores. Su hermana fue la que reveló el secreto por accidente durante una comida con el equipo, enterándose solamente el director y escritor Darren Lynn Boseman. 6. Se grabaron 5 finales alternos, los cuales nunca se utilizaron. 7. El baño que fue el set principal de la primera película, tuvo que ser recreado totalmente para esta secuela. 8. Esta película originalmente, era un proyecto independiente del director Darren Lynn Boseman, llamado The Desesperate. 8. El trató años que alguna compañía aceptara producir su guión, pero siempre fue rechazado debido a que era muy violento. 9. Debido al éxito de la primera Saw y la necesidad de hacer una secuela rápidamente, se le ofreció a Darren convertir su guión en la secuela de Saw, siendo ayudado por Lynn Winnell, quien escribió la primera película. 9. Darren aceptó, pero con la condición de que él fuera el director. 9. Se tuvo que poner gelatina y un poco de agua en el pozo de las jeringas, para hacer que éstas tuvieran más movimiento y fueran resbaladizas. 10. Los posters de la película tuvieron que ser retirados de exhibición debido a que no seguían las líneas aceptadas por la compañía encargada de calificar éstos. Originalmente eran muy explícitos, por lo cual se tuvieron que modificar los colores para que los dedos cercenados se vieran más oscuros. 11. El hombre encapuchado, que se ve poniendo la llave en el ojo de Michael, realmente era el director de la película. Darren Lynn Boseman. 12. La llave oculta en el pozo de agujas abrió la puerta de acero que estaba en el cuarto. Todos creían que esta puerta era la que llevaría a la salida, pero el director confirmó que ésta sólo llevaba a dos agujas con antídoto. 13. En la semana de lanzamiento en DVD, la película vendió 3 millones de unidades, lo cual la convirtió en la película en este formato en más rápido venderse para la compañía Lionsgate. 14. Tanto en Estados Unidos como en Canadá, esta entrega de Saw es la que más recaudación económica ha tenido de todas. 15. La marioneta de Jigsaw, que en la primera película era controlada por un miembro del equipo. Como esta segunda parte contaba con un mejor presupuesto, se decidió rehacer completamente la marioneta, para que fuera controlada mecánicamente. 16. Sean Smith, Toby Beale y Dina Mayer son los únicos actores en volver a interpretar a su personaje del primer film. 17. Cuando Obby sale del incinerador, el golpeó por accidente el ojo de Jonah. Debido a esto, se tuvo que parar de filmar por media hora, para estar seguros de que el actor se encontraba bien. Es posible ver como en la escena, él se está sujetando su ojo. 18. El nombre de Addison, nunca es mencionado en la película. 19. Cuando se ve a Daniel quitando las jeringas del brazo de Amanda, este no era un brazo real. Realmente era un brazo animatrónico. 20. El nombre de Jigsaw, de acuerdo a la escena de la enfermera, es John Kramer. 21. Cuando se estaba filmando la escena del pozo de jeringas, algunas jeringas reales, cayeron a este. Se tuvieron que buscar estas minuciosamente, antes de filmar la escena. Literalmente, se buscaban agujas en un pozo de jeringas. 22. Lawrence Gordon, el doctor víctima de la primera película de Saw, es quien diagnosticó de cáncer a Jigsaw. 23. La trampa de las manos, la cual contenía una jeringa con antídoto, tenía una forma de abrirse mucho más sencilla, pudiéndose ver en la parte de arriba la llave que al girarla abría la trampa. Esto se puso a manera de comprobar que los personajes nunca revisaban las trampas para una solución simple. 24. El diseñador de producción del film, necesitó de tres semanas para construir los 27 sets que se necesitaban en un solo soundstage. 25. En el guión original, cuando Javier se cortaba el número de la parte de atrás de su cabeza, lo conservaba en la mano. Sin embargo, al actor se le ocurrió ponerlo en su bolsillo, lo cual fue del agrado del equipo, quienes conservaron la escena de esa manera. 26. Al igual que en el primer film, el organizador de todo el juego, es el que se encuentra en el piso, boca abajo, siendo el último en levantarse de todos. 27. Cuando Jigsaw da las direcciones falsas al detective, él menciona que es la última casa de la izquierda, o The Last House on the Left. 28. Esto es una referencia a la película de 1972, escrita y dirigida por Wes Craven. 28. Al parecer Amanda no necesitaba del antídoto. Cerca del final de la película, cuando todos están tosiendo y se ven enfermos, Amanda nunca mostró signos de esto, ni confusión. 29. Es el primer film de la serie, en el que alguien más aparte de Jigsaw, graba el mensaje Climax de la película, además de mencionar la icónica frase, Game Over, en vez de Jigsaw. 30. Existían historias de trasfondo para cada uno de los participantes del juego en esta película, pero todo esto fue eliminado para evitar dañar el ritmo del film. 31. Adison se suponía que es prostituta, y había tenido relaciones con el detective Matthews en la parte trasera de su patrulla. 30. Gus era un desfalcador. Laura se encontraba allí por robar en tiendas. 31. De Obi no se menciona su origen, pero su trampa fue creada para que él enfrentara al diablo. 31. A la actriz Beverly Mitchell le tomó alrededor de 5 días el poder ver la primera película completa, esto porque la aterraba demasiado. 32. Originalmente la trampa de la llave en el ojo de Michael iba a estar en una de sus manos, estando él atrapado sentado y con sus muñecas sujetas, 3. Teniendo que bajar la mano hacia una navaja para que la llave saliera del medio de esta. Al final la escena quedó como la vimos. 33. A pesar de lo que muchos creían, Daniel sí se encontraba envenenado, llegándose a ver en la película tosiendo sangre en el baño. Cuando el padre de Daniel está checando el primer cuarto, se puede ver una jeringa con antídoto vacía, lo que da a entender que Amanda usó ese antídoto para salvar a Daniel. 34. Algunas de las trampas funcionaban realmente como se ve en el film. La trampa de la pistola en la puerta sí podía disparar esta al girarla. Y la de la caja con navajas tendría el mismo efecto de cortar las muñecas si realmente fueran navajas reales. 35. Se suponía que había 7 antídotos dentro de la casa, uno por cada persona, esto sin incluir a Amanda. Solo 5 son mencionados o mostrados, uno en la caja fuerte, dos en el incinerador, uno en el cuarto de las jeringas, y el que estaba en la caja de las navajas. 36. El body count de la película es de 9 muertos. 36. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. 37. Esta tercera parte de la serie llegó en un momento en el que ya se tenía una buena base de fans, además de que contó con una mejor distribución, lo que la hizo expandirse a más público, destacando que fue la que inició a elevar el nivel de gore en la saga. 37. Estos son los datos curiosos de Saw 3. 38. 1. Sorpresivamente, la escena más gráficamente violenta del film, en la que se ve a Jigsaw despierto durante la cirugía de cerebro, permaneció completa sin ninguna censura. Esto porque los creadores argumentaron que no había ninguna diferencia de esto con lo que se puede ver en un documental de TV. 38. 2. La película contó con un presupuesto de 10 millones de dólares, y logró recaudar a nivel mundial más de 164 millones. 39. 3. Los productores de esta tercera película le pidieron prestado a los productores de Scary Movie 4 si pudieran utilizar el set del baño que ellos crearon para su película. 40. Esto porque era muy similar al visto en las primeras dos, Saw. 41. 4. Al igual que en la primera y segunda película, solo se le entregó el guión completo a los actores que tenían que aparecer en la escena final. 42. Esto para evitar la sorpresa del final. 45. La actriz Debra McCabe, que aparece desnuda congelada en el hielo, realmente utilizaba un mirkin, lo cual es una especie de peluca de vello público para preservar un grado de modestia. 46. Irónicamente, a pesar de estar supuestamente en hielo, el set era demasiado caliente, por lo que la respiración se tuvo que poner en postproducción. 46. El screenwriter de la película, Lynn Winnell, se sentía físicamente enfermo tras ver cómo se filmaron algunas de las escenas de esta entrega. 47. Se hicieron mil posters edición especial, los cuales se vendieron a $20 cada uno. 47. Esto como donación de parte de Saw a la Cruz Roja Americana. 48. El actor Tobin Bild donó dos frascos de su propia sangre, para que estos fueran vertidos junto con la tinta roja. 48. Literalmente todos estos llevan un poco de la sangre de Jigsaw. 48. La película se filmó del 8 de mayo del 2006 al 19 de junio del mismo año. 49. Los actores Tobin Bild y Sean Smith compartieron varias semanas juntos antes de comenzar las filmaciones, esto para conocerse mejor y poder lograr esa relación apegada que era necesaria para que sus personajes se sintieran reales. 49. Esta es la primera entrega de la saga en la que aparecen desnudos. 50. A pesar de que en el primer film, el hombre quemado también se encontraba desnudo, aunque claro, no era visible. 51. En el guión no existía la escena en la que Amanda agarra a Lynn del cuello y la lleva contra la pared. 51. Puede verse claramente como la actriz Bahar Zomek se sorprende e improvisa la línea, you fucking freak. 52. La película necesitó editarse 7 veces para poder lograr una calificación para mayores de 18 años. 53. Todas las veces anteriores solo obtuvo la calificación para adultos. 53. A pesar de lo que parece, solo se necesitaron 4 puercos de plástico para la escena en donde se desbarata a estos. 54. El productor de la película Oren Coles odia todas las escenas sangrientas, por lo cual se rehusó a ver ninguna de estas. 55. Donnie Walbert hizo todo lo posible para que no se supiera de su presencia en el film. 55. Esto a pesar de que la prensa le preguntaba constantemente. 56. Esto hizo que su aparición en el film fuera toda una sorpresa. 56. El guión del film estuvo en constante reescritura durante la producción, llegando incluso a ser reescrito 5 minutos antes de grabar algunas de las escenas. 57. Al igual que la anterior película, esta tercera entrega se filmó en un solo complejo o soundstage, ubicado en Toronto. 58. Inicialmente, el escritor Lynn Winnell y el director Darren Lynn Boseman rechazaron el realizar esta tercera película. 58. Fue hasta que hablaron con James Wan durante un almuerzo el que ellos decidieron aceptar realizar el film. 59. Todo esto por honrar al productor Gref Huckman, quien falleció semanas después del lanzamiento de Saw II. 59. Sean Smith y Bahar Samek en la vida real realmente son buenas amigas. 60. Esta tercera película de Saw es la que más recaudación económica ha tenido internacionalmente. 61. Esta es la primera aparición en la franquicia de Saw de Costas Mandilor y Betsy Russell, ambos en papeles menores. Sin embargo, ellos se convertirían en personajes importantes después en la serie. 62. La actriz Bahar Samek mencionó que ella tuvo pesadillas por al menos un mes después de haber terminado las filmaciones. 63. La producción de esta tercera entrega inició inmediatamente después del primer exitoso fin de semana de Saw II. 64. El cuerpo congelado de Danica se tuvo que realizar en dos piezas separadas, una del cuerpo de enfrente y otra de la parte de atrás. 65. Esto porque no se puede hacer un molde de cuerpo completo a una persona. 65. La idea base de esta tercera parte fue dada por el director del primer film, James Wan, y el guión fue escrito por Lynn Winnell. 66. Durante la escena en la que Bahar Samek tiene que realizar la operación de cerebro, tuvo que ser ayudada sosteniéndole los brazos porque no podía utilizar adecuadamente las herramientas. 67. El director Darren Lynn Bushman no había conocido al actor Angus McFadden hasta que este llegó al set el primer día de filmaciones. 68. El cameo de Lynn Winnell como Adam también se mantuvo en secreto hasta el estreno del film. La escena de la trampa reversa de Amanda tuvo que volverse a filmar para los flashbacks y no se utilizó nada del metraje original. 69. Barry Flatman y Sean Smith ya habían aparecido juntos en una película para televisión llamada Easy Prey de 1986. 30. Hubo dos versiones distintas del final que en sí eran básicamente lo mismo. Lo único que cambiaba era cuando Jeff escuchaba la grabación de Jigsaw. En el primero escuchaba la grabación después de despertar de la explosión del collar de su esposa. El segundo era similar pero él despertaba a un lado del cuerpo decapitado viendo este mientras escuchaba la grabación. 31. Tobin Bill, Sean Smith, Dina Mayer, Donnie Walbert y Lerith Bent vuelven a interpretar a sus personajes de Saw II. 32. El body count de la película es de 10 muertos, incluidos el hijo de Jeff y Adam, que son muertes mostradas en flashbacks. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Esta cuarta parte vino a catapultar el éxito de la franquicia, llegando incluso a no exhibirse en ciertos cines por su alto nivel de violencia, lo que creó aún más morbo en el público, garantizando así más entregas. Estos son los datos curiosos de Saw IV. 1. Las transiciones que se ven de una escena a otra no fueron creadas usando efectos digitales. Realmente fueron hechas con efectos prácticos. Se tuvo que armar los sets de una manera en que dos escenas separadas se pudieran grabar en una sola toma sin cortes. 2. Es la primera película de la saga en no iniciar mostrando a un personaje en una trampa. 3. Darren Lynn Bushman no estaba interesado en dirigir esta cuarta entrega, pero los productores lo persuadieron a que leyera el guión de igual forma. 4. Bossman decidió aceptar después de que el giro de la trama lo sorprendiera, algo que él creía imposible después de estar involucrado en la serie. 4. La escena de la autopsia no recibió ningún tipo de censura de parte de la MPAA, esto porque se pueden ver cosas similares en canales de medicina. 5. A manera de una broma cotidiana en el set de SAW, el equipo escondía en cierta parte del set una máquina con sonidos de pedos. Esto para activarla en alguna escena en particular, para ver si los actores se podían mantener serios ante esa situación. Todos soportaron la broma, salvo Lyric Bent, quien mantuvo su personaje por unos segundos hasta que soltó la carcajada. 6. Es el primer film de la saga en el cual Jigsaw jura. Esto nunca pasó en ninguna entrega anterior. 7. La película contó con un presupuesto de 10 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial más de 139 millones. 8. Para crear la primera trampa en la que dos tipos están amarrados juntos, se utilizó un hilo prostético en ambos actores. 9. Art realmente no podía hablar por tener la boca de ese modo, pero Trevor realmente si podía ver a través del prostético. 9. La película se firmó del 16 de abril del 2007 al 30 de mayo del mismo año. 10. Los productores de la película crean que Donnie Wahlberg representara de nuevo su papel, pero él no se encontraba disponible por motivos de agenda, además de que su personaje no aparecía en el guión. Sin embargo, después de que las filmaciones comenzaron, el actor quedó libre, por lo cual el guión fue reescrito para incluirlo. 11. Un juez de instrucciones estuvo presente durante la escena de la autopsia para que esta fuera realizada lo más real posible. 12. Se tenían muchas ideas distintas para la primera trampa de la película. Una de estas era poner a ambas víctimas en un cuarto lleno de agua y otra donde ambos estuvieran colgados del techo. Ambas ideas se descartaron debido al presupuesto y los problemas de filmarse. 13. Es la primera película de Saw en no ser escrita por el co-creador de la serie, Lynn Winnell. 14. Se buscó hacer la autopsia del film lo más real posible. Esto para que se nota la diferencia de otras escenas similares que se pueden ver en series de TV. 15. El film se envió a los cines con el nombre falso de Angel Fish. Esto para evitar los filtrajes. 16. La escena de la autopsia originalmente formaba parte de Saw 3, apareciendo esta al final del film, pero mejor se decidió dejarla como preludio de la cuarta entrega. 17. Es la única película de Saw en la que Adam no aparece ni es mencionado de ninguna manera. 18. Esta cuarta entrega ya tenía luz verde incluso antes de que la tercera película se lanzara, debido a que era evidente el gran interés del público. 19. Se necesitaron dos semanas para construir el cuerpo falso del actor Tobin Bill, que se utilizó para la autopsia. 20. Los cuchillos utilizados en la trampa del adicto realmente estaban hechos de madera. 21. El desfile en el que Jigsaw atrapa a Cecil festejaba el año del puerco en el zodiaco chino, el cual coincidía con el estreno de la película en el 2007. Curiosamente, Jigsaw también utilizaba una máscara de este mismo animal. 22. Esta es la segunda película de la serie en tener escenas en exteriores. Todas las anteriores fueron grabadas en un solo soundstage, con excepción de Saw 2 y la escena de la búsqueda de la casa. 23. Es el sexto film de Lionsgate en tener la recaudación económica más alta en Estados Unidos y Canadá. 24. El perro que Ivan se ve abrazando y besando era realmente el perro del director Darren Lynn Bushman, llamado Chance. 25. El productor Mark Borg mencionó que esta es su película favorita de la serie. 26. Esta es la segunda entrega de la serie en la que alguien más aparte de Jigsaw dice las palabras Game Over en el clímax de la película. 27. El body count de la película es de 10 muertos, incluidos las muertes en flashback. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. 27. Esta quinta entrega vino con muchas novedades y grandes cambios a la saga, experimentando con un poco más de libertad, pero siguiendo el concepto base. Muchos consideran que el declive de la serie comenzó aquí. Estos son los datos curiosos de Saw 5. 28. El actor Scott Patterson se encontraba un poco inconforme de grabar la escena de la trampa con el cubo lleno de agua en su cabeza. 29. Esta trampa se probó antes con diversos problemas, de ya que el actor no estuviera entusiasmado. 30. Al final él grabó la escena sin utilizar a ningún doble, pero con el truco de poder abrir la caja rápidamente cuando él lo indicara, y claro, requiriendo de varias tomas. 31. Sangre verdadera de animal fue utilizada en la trampa final. El director dijo que él no lo hubiera usado de haber sabido el mal olor que causaría. 32. La película contó con un presupuesto de 10.800.000 dólares y logró recaudar a nivel mundial más de 113 millones. 33. La trampa de Seth está inspirada en la historia corta de Edgar Allan Poe, llamada The Pit and the Pendulum. 35. Julie Benz resultó muy afectada por su papel en la película, más aún por el clímax de la misma, ya que esto le causó pesadillas por largo tiempo. 36. En el primer screenplay de la película se tenía a las actrices Megan Good y Julie Benz vistiendo solamente su ropa interior. La producción al final decidió cambiar esto, porque quería que las actrices tuvieran un enfoque más serio. 37. La película se firmó del 17 de marzo del 2008 al 28 de abril del mismo año. 38. El metraje de los actores atrapados en la última serie de trampas fue todo grabado en secuencia. 39. Solo ofreció a Danny Glover la oportunidad de representar a su personaje en un flashback, pero él tuvo que rechazar la oferta debido a problemas de agenda. 40. Se tuvieron que realizar dos distintas modificaciones para la trampa del péndulo. La primera que se puede ver en la película, antes de que toque al actor, tiene cuchillas reales. Cuando se ve el contacto con este, se hizo una modificación cambiando las cuchillas por unas de hule espuma. 41. Scott Patterson tuvo que regrabar sus líneas en postproducción, para hacer su voz más profunda y ronca. Esto para reflejar como sonaría alguien que acaba de tener una tracheotomía. 42. Es la primera secuela de Saw en no estar en el primer lugar de recaudación durante el fin de semana de estreno en Estados Unidos. 43. Durante la producción de la película, existía el rumor de que el actor Scott Patterson no iba a poder participar en el film. 44. Debido a esto, se pensó que le aparecería solo como cameo, y que moriría en la trampa de la caja. 45. Al final esto no fue así, para mantener la duda de quién sería el personaje principal de esta entrega. 45. La escena en la que se ve a Hoffman afuera de la planta Gideon, y menciona que nadie lo logra, fue grabada para Saw 4. 45. Incluso parecía como una escena extra en el Blu-ray. 45. Es la primera película de la saga en la que la marioneta Billie no aparece en persona en el film, salvo en flashbacks. 46. Este film está listado en la décima posición de las películas de Lionsgate, con más recaudación en Estados Unidos y Canadá. 47. A pesar de que el cuerpo del detective Tapp nunca fue mostrado en ninguna película, en esta quinta parte se le puede ver en las fotos de los policías que han muerto, indicando que sí se encontraron sus restos. Sin embargo, en el juego de Saw del 2009, sí se mostró lo que le sucedió. 48. Mark Ralston tuvo que rasudarse el bigote inmediatamente después de completar la película. Esto porque su esposa e hijos lo odiaban. 49. El actor Scott Patterson no sabía qué pasaría en el final del film, enterándose del destino de su personaje cuando uno de los técnicos de efectos especiales le mostraba el efecto de los huesos rotos que iba a utilizar. 50. Los screenwriters Marcus Dunstan y Patrick Melton aparecen brevemente en el elevador cuando Hoffman conoce por primera vez a Jigsaw. 51. La navaja de la guillotina de la primera trampa tiene la forma de una B, esto como referencia al 5, y esta quinta entrega de Saw. 52. Es la primera película de la saga después de la primera, en no ser dirigida por Darren Lynn Boseman. 53. En la mayoría de las películas con escenas en las que los cuartos comienzan a cerrarse, siempre los personajes encuentran un modo de poder escapar. 54. Este es uno de los pocos filmes en el cual esto no se logra. 54. Es el segundo film en el que el aprendiz de Jigsaw, en este caso Hoffman, graba el mensaje Climax de la película. 55. Es la primera película de la saga Saw en no tener a dos participantes juntos en una misma trampa. 56. Es la primera película de la saga en la que el mismo número de participantes coincide con el número de la entrega. 5 participantes y Saw 5. 57. Es el primer film de la serie en el cual no se dice Game Over en el Climax de la película. 58. El vidrio de la taúd en el que el detective Hoffman se esconde, estaba hecho realmente de caucho. 59. Para crear la escena en la que el brazo del actor Scott Patterson se rompe, su brazo real estaba pegado a su cintura, y utilizaba un brazo prostético, el cual es el que vemos que se parte. 30. El body count de la película es de 5 muertos. Tomadas en cuenta las muertes en Flashback. 60. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Esta sexta entrega es considerada por la crítica y los verdaderos fans como la peor de la serie, y es que se nota la mala ejecución del guión y un talento de actores que simplemente no estaba al nivel de la saga, destacando que en su momento casi fue la última entrega. 60. Estos son los datos curiosos de Saw 6. 61. Originalmente se tenía planeado traer de vuelta al Dr. Gordon para esta entrega, pero no se pudo materializar debido a que Kerry Elwes no se encontraba disponible. 61. La trampa del carrusel originalmente estaba planeada para 10 víctimas, pero esto se cambió para recortar la duración de la escena y para que coincidiera con la sexta entrega de Saw al ser 6 víctimas. 62. El reality show de VH1 Screen Queens del 2008 premió a Tanidra Howard con un rol para participar en esta entrega. Ella interpretó a Simone. 63. La película contó con un presupuesto de 11 millones de dólares. Desconociéndose cuánto logró recaudar totalmente a nivel mundial. 64. Es la primera entrega de la serie en la que aparece Jigsaw en un video pregrabado para mencionar las reglas del juego. 64. Desde el lanzamiento de la Saw original el 28 de octubre del 2004, cada una de las secuelas se ha lanzado el siguiente año, un día antes del lanzamiento de la anterior. 64. Por ejemplo, Saw 2 se lanzó el 27 de octubre del 2005. 65. La trampa del carrusel dura 8 minutos, lo que la hace la trampa más larga de toda la serie. 66. Fue muy mencionado que esta película fue derrotada en taquilla por la primera entrega de un film de horror de bajo presupuesto. 65. Actividad paranormal. 67. Actividad paranormal. 69. Es el primer film de Saw en usar contadores con números digitales en las trampas corporales. 69. La película se filmó del 30 de marzo del 2009 al 13 de mayo del mismo año. 69. La entrega de Saw con la menor recaudación económica. 69. El resto de películas de la serie al menos recaudó 100 millones de dólares a nivel mundial. 69. Una semana antes de que la película comenzara a filmarse, el director Kevin Grudert fue informado de que el film sería posconvertido a 3D. 70. Esto molestó a Grudert, quien no había planeado nada del uso de esta tecnología. 71. La idea al final se rechazó para esta entrega, pero se retomó para la siguiente parte de la franquicia. 73. Es la primera vez que Sean Smith grabó nuevas escenas para la franquicia desde Saw 3. 74. La película no se transmitió para la crítica. Esto para evitar los malos comentarios y reseñas negativas. 75. Es la primera entrega de la serie en la que por primera vez la marioneta de Billy aparece en persona mencionando las reglas del juego, en vez de un mensaje de advertencia o felicitación. 76. El guión de la película lleva por nombre Evolution 3. Esto se hizo para evitar los filtrajes. 77. Además hacía referencia a Evolution Pictures, quienes habían adquirido la compañía Twisted Pictures. 77. En la primera fase de desarrollo de esta entrega, se planeaba que el detective Hoffman fuera un líder de la mafia. Por suerte, se rechazó el concepto. 78. La película fue baneada en Tailandia por su alto nivel de violencia. 79. Tiene el récord de la peor recaudación para una película de Saw en Estados Unidos en su primer fin de semana, logrando solamente 14 millones de dólares. 80. El director Kevin Gruder mencionó que esta sería su primera y última película de Saw. 80. Claro, él después aceptaría dirigir la séptima entrega. 81. Debido a que se tuvo que lanzar la película censurada en cines, se lanzó una versión Director Scott en Blu-ray, la cual era la versión original que se iba a lanzar. 82. Esta película muestra partes de la historia de Saw que ya habían sido explicadas en la primera entrega. 83. Después de haber completado la película, Costas Mandilor no sabía si su personaje viviría o moriría. 84. Esto debido a que se grabaron múltiples finales, incluido uno donde se tenía una trampa de venganza de parte del agente Strahan, en la cual Hoffman moría. 84. La reutilización de la trampa de Oso Reversa convierte a este film en la primera entrega en rehusar una trampa mostrada previamente. 85. La escena de Hoffman siendo electrocutado por Jill dura 8 segundos en la versión de cine. Extrañamente en la versión Director Scott es más corta. 86. Es el primer film de Saw en no tener un audio grabado al final, que explique lo sucedido en el juego de esta entrega. 87. Todas las anteriores películas de una u otra forma lo han tenido. 87. El body count de la película es de 13 muertos. 88. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. 88. Esta última entrega vino a cerrar la franquicia con una sensación mixta. No fue del todo mala, pero tampoco del todo bien. Aún así cumplió con un poco de la expectativa. No por nada quedó abierta la puerta para más entregas. 89. Que ya están por venir. Estos son los datos curiosos de Saw 7. 91. Originalmente se había planeado que esta última entrega de Saw fuera dividida en dos películas. The Final Chapter parte 1 y parte 2. Siendo ambas protagonizadas por Carrie Elwes. Pero debido a los malos resultados de recaudación de la sexta parte, se decidió realizar solo una película. Sin embargo, se guardaron algunos elementos por si Lionsgate decidía revivir la franquicia. Cosa que ya sucedió. 2. En Massachusetts, la compañía de cines Showcase Cinemas puso por accidente esta película, en vez de la animada Mega Mente, lo cual traumatizó al joven a audiencia. 3. A pesar de ser el actor mejor pagado e interpretar al villano principal, Tobin Bill, solo aparece 3 minutos en pantalla. 4. La película contó con un presupuesto de 20 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial más de 136 millones. 5. Aunque no se menciona en la película, hubo un lapso de dos meses entre el testimonio de Jill en el Departamento de Asuntos Internos y el juego de Bobby Dagen. Este periodo de tiempo fue suficiente para que las heridas de Hoffman se curaran. 6. La película se firmó del 8 de febrero del 2010 al 12 de abril del mismo año. 7. El film tuvo que ser enviado seis veces a revisión para poder obtener la calificación R, la cual es el método de calificación más alto para la Asociación de Películas de América. La calificación NC-17 se lanza directo a formato casero. 8. Esta es la única película de la franquicia en la cual una trampa ocurre a pleno día. 9. El regreso de Cary Elwes como el Dr. Lawrence Gordon se filtró en internet por culpa de una hoja de publicidad de Lionsgate, el 24 de abril del 2010. 10. La trampa del garage fue escrita para anteriores entregas de la serie, pero los productores sentían que era demasiado perturbadora para mostrarse en una película. Por alguna razón ellos cambiaron de parecer y fue incluida en este film. 11. Las escenas de las trampas fueron grabadas todas hasta el final. 12. Se necesitaron más de 25 galones de sangre falsa para este film. Más de dos veces y media la cantidad utilizada en SAO 2. 13. Esta película fue baneada de Alemania, pero el baneo fue revertido en enero del 2013. 14. La famosa trampa del baño aparece en todas las entregas, salvo en SAO 4. En el resto de películas tiene presencia al menos como metraje de archivo. 15. Es la única serie de toda la historia en primera vez haber lanzado 7 películas consecutivas. Esto entre los años 2004 al 2010. El anterior récord lo tenía Loca Academia de Policía, la cual contó con 6 películas consecutivas, entre los años 1984 a 1989. 16. Sean Patrick Flannery era un gran fan de la serie, por lo cual aceptó orgulloso participar en el film. 17. Debido al lento proceso de grabar en 3D, las filmaciones tomaron 9 semanas, opuesto al usual de 6, que tomó grabar las anteriores. 18. Chester Bennington, que es el cantante principal de Linkin Park, tomó clases de actuación con un entrenador, para su participación en el film. 19. Costas Mandilor no era fan del proceso de grabar en 3D, llamándolo más tedioso y largo. 20. Los productores frecuentemente buscaron a Carrie Elwes para que representara su papel en anteriores entregas. Pero la idea del actor siempre fue aparecer nuevamente, solo en la última entrega de la serie. 21. La escena de la trampa en la ventana, cerca del principio de la película, requirió de alrededor de 400 extras. 22. Originalmente David Hackel iba a dirigir la película, pero abandonó el proyecto ya muy cerca de las filmaciones, por lo cual se tuvo que traer de vuelta, a fuerzas, a Kevin Gruder, quien iba a dirigir la película de la competencia, es decir, Actividad Paranormal 2. Pero debido a que lo tenían firmado por contrato, tuvo que abandonar ese proyecto, y regresar a la franquicia. 23. Esta es la primera película en toda la historia de Saw, en filmar escenas en exteriores, sin estar dentro de un soundstage. 24. Es la única película de Saw, en sobrepasar el presupuesto, de 11 millones de dólares, esto debido a que se tenía que filmar en 3D, por lo cual contó con 17 millones, terminando al final siendo 20, esto por las complicaciones. 25. La película no se transmitió para críticos, esto para evitar los malos comentarios. 26. Al principio del 2009, los productores vieron la original Saw, convertida a 3D, lo cual los dejó impresionados. 27. Por este motivo decidieron que esta séptima entrega, fuera totalmente grabada, en 3D. 27. Es la entrega más exitosa de la serie, desde Saw 4. 28. Los primeros minutos de la película, fueron transmitidos para algunos fans, y miembros de la prensa, durante la San Diego Comic Con, del 2010. 29. Kevin Grudert, llegó a Toronto, el 28 de enero del 2010, esto para leer el guión, y visitar el set. Él comenzó a grabar la película, al siguiente día. 30. Se le ofreció representar de nuevo a su personaje, a Devon Bostic, quien era Brent, en Saw 6. Pero debido a conflictos de agenda, esto no fue posible. 31. Durante la última semana de preparación de la película, Tobin Bill, trabajó con los guionistas, para perfeccionar su personaje. 32. Cerca del minuto 43, se puede ver a la esposa del director, Kevin Grudert, como la mujer que le pide un autógrafo a Bobby. 33. Es la película de Saw, en tener la mejor recaudación en los mercados extranjeros. 34. Tobin Bill, interpretó al asesino Jigsaw, en 9 ocasiones, 7 veces en las películas, y 2 como la voz del personaje, en los videojuegos de Saw. 35. Justo antes de iniciar las filmaciones, el director, Kevin Grudert, se reunió con los escritores, Marcus Dunstan y Patrick Melton, para realizar una comprensiva reescritura del guion. Esto a una semana de filmar. 36. Gabby West, ganó su papel en esta película, por el reality show Screen Queens, del 2010. 37. Es la primera secuela de Saw, en no tener un número romano en el título. 38. La idea de que el Dr. Gordon lanzara fuera del baño la sierra, para que no estuviera al alcance de Hoffman, fue idea del actor, Carrie Elwes. 39. Es la primera entrega de la franquicia, en tener una secuencia de un sueño. 40. Ya está más que confirmado, de parte de Lionsgate y Twisted Pictures, que la octava entrega de la franquicia, se encuentra en desarrollo, teniendo como fecha de estreno, octubre del 2017. 41. Fue revelado por los escritores, que las dos personas que acompañan al Dr. Gordon en el final, son Brad y Ryan, de la trampa de inicio de esta entrega. 42. La trampa de oso reversa, ya se había podido ver en varias ocasiones en la serie. Sin embargo, esta es la primera vez, que si mata, a la víctima. 43. La idea original de la trampa inicial de este film, era que al final de esta, se revelaría a Jigsaw, viendo toda la acción, acompañado de su cómplice, el Dr. Gordon. 44. Lo que supondría que Jigsaw, aún seguía, con vida. 44. Esta película cuenta con 11 trampas, lo que la convierte en la entrega con más trampas, de todas. 45. Jill muere dos veces, en la película. La primera en la secuencia del sueño, y la segunda, con la trampa reversa, de oso. 46. El body count de la película, es de 27 muertos. El número más alto, de toda la serie. 47. Este film, termina exactamente, de la misma forma, que el primero. 47. Solo que esta vez, el Dr. Gordon, es quien deja en el baño, a Hoffman. 48. Mencionando la famosa frase, Game Over. 48. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. 48. ¡Es de Superage!